Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que abre las puertas para que todos ustedes se enteren del acontecimiento internacional de nuestra ciudad y de la Universidad de Medellín. Porque para hablar de internacionalización tenemos que tener en cuenta muchos temas. Precisamente, hoy tenemos una invitada muy especial, se llama María Isabel Naranjo. Nos va a contar acerca de su experiencia en España y de cómo un colombiano puede acceder a estos diferentes intercambios académicos y culturales. María Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Para conocer un poquito acerca de su trayecto, que es muy amplio, cuéntenos acerca de quién es María Isabel. Bueno Héctor, María Isabel, yo soy una artista plástica, egreso de la Universidad Nacional, estoy terminando la maestría en Historia también de la Universidad Nacional. Llevo una carrera docente desde hace un rato ya en varias universidades, como en el aspecto del diseño, la arquitectura y las artes plásticas sobre todo. Yo soy docente en la Facultad de Vestuario en Bolivariana y soy docente investigadora. Tengo un grupo de investigación sobre el espacio urbano, sobre las prácticas artísticas en ese espacio público, espacio de todos. Mi tesis aborda el cuerpo y yo soy una artista del performance, sobre todo performance, instalación y espacio. Entonces el cuerpo pues tiene todo que ver. Fui actriz durante siete años, hasta el 2004 fui actriz, como de la escena, del teatro, un poco también de los videos, de la cultura, del arte. Y bueno, ahorita estoy como directora del programa de artes plásticas en Bellas Artes y docente también. María Isabel, con esta gran hoja de vida, para una persona artista plástica que ha pasado por tantas instancias del arte, ¿qué pasa por su mente en el momento que decide irse y emprender rutas internacionales? ¿Cómo aparece ese proyecto en su vida y se arriesga de alguna manera a irse? Pues mira, el convenio entre Bellas Artes y Barcelona se hace a través de Hangar, ¿cierto? Es Bellas Artes, Hangar, es un centro de producción de arte contemporáneo, producción e investigación. Y Bellas Artes establece un convenio con ellos e inmediatamente abre una convocatoria para artistas, docentes e investigadores. Entonces nos presentamos varios, claro, pues fue como el espacio del sueño también, de la proyección, poder estar en un lugar haciendo arte, porque los espacios para el arte no son muy comunes. Entonces tener un lugar de producción tan importante para Europa y tener ese acceso pues fue fabuloso. Nos presentamos varios docentes con un proyecto, proyecto de arte, proyecto también como de gestión. Y bueno, fui seleccionada, apliqué y me dieron pues como esa gran noticia, ¿cierto? De poder desarrollar el proyecto artístico en Hangar. Claro. María Isabel, una de las preocupaciones más grandes que tienen todas las personas que quieren viajar alrededor del mundo es como el miedo a los trámites, el miedo a aplicar a una visa, el miedo a tener la documentación requerida para irse. Cuéntenos un poquito acerca de qué se exige, qué tipo de documentación tiene que tener un colombiano para irse del país, en este caso de un artista, con un convenio como estos. Pues mira, de todas maneras el convenio facilita mucho el trámite de la visa, pues porque hay una carta de invitación y es importante para la embajada. Sin embargo, yo siento que uno puede irse también a realizar proyectos culturales, proyectos de estudio, sin necesidad de un respaldo, ¿cierto? La valoro mucho, pero invito a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, a los profes, para que aún así, si no tienen como una oportunidad como la que se me presentó, igualmente se animen porque te toca hacer igualmente la misma fila, te toca pedir la misma visa, prepararte para todas las preguntas que no son nada complicado. De hecho, es un trámite absolutamente fácil. Si tú tienes todos los papeles, que es en donde trabajas, como todo tu acceso económico, qué vas a hacer, si es el estudio, entonces es el proyecto, la carta de invitación. Es como lo básico, súper importante la salud, como asegurarse con una buena entidad para la salud. Uno piensa que con una tarjeta de crédito basta, pero realmente para las embajadas es importante contar con un seguro que uno ya haya comprado. Y aquí en Colombia es absolutamente fácil, es una cuestión de una diligencia en un banco para poder hacer ese trámite de la salud. ¿El lugar de destino? ¿Cómo se elige? ¿Cómo, dentro de las múltiples opciones que hay en el mundo para irse, ¿cómo se elige? Y en este caso, ¿cómo elige España usted precisamente? ¿Tiene que ver directamente con el convenio o habrían otras oportunidades y usted misma eligió España? Pues mira, el convenio específicamente fue con Hangar Barcelona, ¿sí? Y por eso se eligió el lugar, fue un asunto institucional. Sin embargo, uno tiene muy presente siempre el asunto del idioma. Yo tenía además la ventaja de tener familia en Barcelona, que también es una ventaja, así como lo acabo de decir, una fortaleza, pues no por el idioma, sino por el conocer la ciudad, ¿cierto? Por tener una compañía, porque hay como una sensación cuando uno se va solo, una sensación que es absolutamente vertiginosa y encantadora, es un reto gigantesco y tener de pronto a alguien allá se vuelve, es como la idea del hogar, te digo. Es esa calidez. Una ventaja grandísima. María, cuando uno ya se va y cuando ya está aquí en Colombia, piensa una cantidad de cosas acerca de el qué hubiera sido o el qué hubiera cambiado. ¿Usted qué piensa de las cosas más importantes que uno debe tener en cuenta a la hora de irse del país, que sean indispensables a la hora de estar en el lugar de destino? ¿Qué piensa usted ahorita? ¿Cómo qué aconsejaría nunca olvidar? Nunca olvidar, como a nivel de objetos o de papelería, pues bueno, yo creo que el pasaporte es absolutamente importante, pero creo que mucha gente se le pierde también, entonces creo que hay que llevarse la riñonerita invisible que uno se pega en el cuerpo, esa es fundamental. Y tener, como para asuntos de movilidad y turismo, ropa versátil, ¿cierto? Que te sirva para de pronto te pones una sola prenda y te pones algo encima y ya quedas para una cita, pero cuando te la quitas y caminas y eres un turista, ¿cierto? Siento yo también que asuntos de salud es muy importante, pues, llevarse ciertos medicamentos porque allá solo tú no sabes si te van a poder en una farmacia ofrecer un analgésico, entonces yo creo que uno sabe, uno conoce su cuerpo y también debe llevarlo. Cámara, pues por supuesto, por una cámara ajena, ¿cierto? Indispensable. Creo que Barcelona es un lugar para llevar además un libro, pues un libro cómodo, porque es un sitio para estar, cualquier calle, ¿cierto? Todas las ramblas, todos los barrios tienen muchas ramblas y el estar en los lugares, bueno, amerita siempre un café y siempre una lectura chévere. A la hora ya de estar en el país, de llegar a España, ¿recuerda usted esa primera sensación cuando se bajó del avión y se enfrentó a un nuevo país, a una nueva cultura? ¿Qué le pasó por la mente? Sí, pero te voy a hacer franca, la primera experiencia fue en la primera estación del avión porque el avión fue primero a Frankfurt y luego fuimos a Barcelona. Y en Frankfurt fue la idea de lo desconocido, de la otredad total, porque es ver una tipología que uno no se imagina, o sea, es de verdad que uno sabe las diferencias y lo hemos visto mucho por imágenes y en todo tipo de artefactos, ¿cierto? Pero encontrarse en un mundo donde la gente es absolutamente diferente, donde todo el mundo te está hablando otro idioma, o sea, porque además, como estéticamente el alemán es fuerte, ¿cierto? Entonces, y uno solo decide el people, como diría yo, es una sensación bastante impactante. Entonces, claro, uno llega al lugar, inmediatamente se conoce a uno mismo por la diferencia. O sea, uno ve a todo el mundo tan distinto que uno en ese momento se reconoce, uno dice, sabe que es ser latino, sabe que es ser colombiano y sabe que uno también es un ciudadano del mundo. Entonces, lo que uno hace es acceder a ese mundo de lo otro y absolutamente tranquilo y con la curiosidad y con la sorpresa. Y finalmente, no hay nada extraño que uno no pueda resolver. Todos somos finalmente como una humanidad que estamos ahí, la gente es muy querida. Estos aeropuertos están, todos los de Barcelona, el de cualquier idioma, porque también estuve en Francia, están diseñados para dummies, ¿cierto? Es decir, o sea, todo tiene, la señal ética, vos no te perdés, exactamente. María Isabel, hablando ya de la instalación, cuando uno llega, cómo se ubica, como para empezar la cotidianidad, es muy importante a veces uno, dónde va a llegar a vivir, dónde va a llegar a dormir. Quisiera hablar acerca de esto, pero vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos abordamos este tema. Ok. A todos ustedes les recuerdo que este es el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vamos a esta corta pausa institucional y ya regresamos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en este programa que les lleva todas las experiencias internacionales de nuestros viajeros. Hoy estamos hablando con María Isabel Naranjo, una colombiana que se fue para España y nos está contando acerca de su experiencia de vida. María Isabel, habíamos quedado en una pregunta. Ya cuando uno llega a otro país diferente y ese sistema ya cotidiano que tiene que emprender, de dónde vivir, qué personas te reciben, cómo lo vivió usted, qué puede recordar de ello. Bueno, a mí me tocó una experiencia pues muy fácil de alguna manera, porque yo ya tenía a dónde llegar, ¿cierto? Yo iba específicamente a Hangar, que Hangar tiene su residencia para artistas internacionales. Entonces, pues, llegué directamente allí. Sin embargo, a mí me esperaba mi familia en Barcelona, ¿cierto? Mis tíos me esperaban en Barcelona, en todo el aeropuerto, quiero decir. Entonces, me recibieron, me fui a la casa de ellos, dormí, ¿cierto? Una noche tranquila y al otro día ya sí me fui para Hangar, en la residencia. ¿Quiénes me recibieron en la residencia? Me recibe un japonés que no habla ni inglés ni español, solo japonés. Y me recibe un brasilero que habla inglés y habla un poco español y un mexicano. Entonces, bueno, el mexicano lo conocí como a los dos días. Entonces, al principio era como establecer unos códigos de lenguaje con mi compañero de piso, que era Sho, este japonés que no hablaba. Entonces, fue muy bonito el lenguaje del cuerpo, ¿cierto? Tratar con unos tipsitos en inglés de expresarle lo que le tenía que decir, ¿cierto? Y él fue, sin conocernos, sin hablar ningún idioma conjunto, el que me llevó por primera vez al supermercado el primer día. Súper importante. Saber en dónde vas a tener el acceso a las cosas, a la alimentación, a tus asuntos personales. Me llevó a la primer, digo yo papelería, pero eso es un centro de un almacén gigantesco de productos de arte. Como íbamos a hacer los dos residencias artísticas, entonces se volvía casi que el segundo supermercado importante, ¿cierto? El de los insumos. Entonces, fueron como los primeros lugares que empecé a abordar. Yo siento que es muy importante recorrer la ciudad inicialmente, empezar a caminarla y abordar el metro. Tener un mapa del metro y empezar a entenderlo, a entenderse, a ubicarse. Si manejase el metro, de cualquier ciudad de Europa, manejase Europa. Claro, interesantísimo. Tenemos unas fotografías de tu recorrido. ¿Esta, qué le recuerda? Esta es Tarragona y ese es mi tío José. Mi tío José, el mejor guía, es el ángel de la Guardia Español, me llevó a donde quise. Además, él conoce mucho la historia. Y estos son los pasadizos por donde iban caminando los cristianos en el Coliseo Romano y los leones. Entonces, para mí fue una sensación encantadora sentirme como en una época diferente. Es como todas las entradas y las salidas de toda esa ciudad romana. Tarragona fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y está en ruinas, pero hay muchas partes que están todavía habitables. Y es como el Museo de Arquitectura y Arqueología. Todo esto es Tarragona. Esta es una escultura que hace honor a un deporte muy colectivo de torres humanas. Torres humanas, eso es altísimo. Entonces, las personas se suman a esos abrazos y se toman las fotografías. Entonces, Tarragona es una ciudad cercana a Barcelona y pues muy interesante, muy bonita. María Isabel, hablábamos de ese no poder comunicarse directamente en el mismo lenguaje con las personas de otro mundo, de otros lugares del mundo. ¿Por qué cree usted que la gente todavía tiene ese miedo cuando no se siente un poco preparada, incluso desde el lenguaje, para irse? Teniendo en cuenta que se nos dice que no hay necesidad de hablar el mismo idioma. Hay un lenguaje que puede llevarnos a comunicarnos y a disfrutar de otros lugares y otros espacios. Aún hay gente que no decide irse porque no habla cierto o X, Y idioma. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Ve, yo creo que indiscutiblemente hay que aprender inglés y hay que manejar el inglés. No para ser un experto en el idioma necesariamente, pero cualquier persona puede viajar con unas estructuras en inglés, con unos básicos. Porque el inglés es el que te permite con una persona como Sho, el japonés, comunicarte de alguna manera. Es el único. Pero yo creo que hay muchas herramientas. Por ejemplo, Sho, ¿qué hacía con el resto de Hangar? Que habla en español, catalán, con el computador, con el traductor. Todo el tiempo con el traductor. Y uno ve personas en el aeropuerto también, con su iPad y traductor. Entonces, no hay ningún problema con la tecnología, ya tiene el mecanismo para estar en cualquier parte. Sin embargo, yo creo que los colombianos tenemos, y los antioqueños, tenemos como una ventajita ahí también. Como una chispa diferente. Claro, y es el acercamiento, la tranquilidad, la frescura, esa apertura y la manera de llegarle a la gente. Porque uno también se da cuenta lo queridos que somos, independiente de que seamos mala clase. O sea, no estoy hablando de la personalidad del viajero, sino como cultura, Colombia, somos muy abiertos, ¿cierto? En Europa la gente está haciendo lo que está haciendo. Uno a veces piensa que es gente un poco, diría, mala clase. No, mala clase no. Son, todo el mundo es así, ¿cierto? Tranquilo. Pero en cambio nosotros somos como de un querido, de un querendón y sobre todo los países. Entonces, eso también nos permite ser muy acogidos, ser muy queridos. Que esa era una de las, como las cualidades de la residencia, de los de hangar. Me decían, pues, que los colombianos están queridos. Pisadas en Rojo es el nombre de un proyecto que usted se fue a realizar a España. Cuéntenos acerca de esto y qué tan importante es para una colombiana. Está representando país en otro lugar del mundo. Sí, Pisadas en Rojo es un proyecto que genera un montón de procesos. No es una obra artística que se va a montar en un lugar. No es una exposición que viaja por avión, ¿cierto? Es una persona que es artista que va a generar unas relaciones sociales mediante el arte. Yo hice como algunos dispositivos que permitían que la gente interactuara con la obra. Yo, ¿qué me voy a hacer allá? Me voy a hacer un trabajo social de recopilación de tacones. Trabajo el cuerpo femenino, sus símbolos. Y para eso, entonces, activo a través de hangar varios lugares culturales y artísticos. La Capella, Experimente Malart, Can Felipa, bueno, varios. Y lo que hago es por las redes, ¿cierto? Contarle a las mujeres que hay unas bolsas rojas en donde van a depositar sus zapatos, sus tacones. Una donación para una obra de arte. A partir de esas bolsas hay unos mensajes que están escritos por colombianas y las españolas también dejan sus mensajes. Yo recojo los tacones y los mensajes, hago recorridos urbanos y me lleno de una gran cantidad de pares de zapatos, de tacones. Marisabel, quisiera saber qué pensó la gente europea, esta comunidad, acerca de esta exposición que realizaste allá. Pero vamos a ir a una pausa institucional y cuando regresemos hablamos acerca de este impacto que tuvo una colombiana artista en el extranjero. A todos ustedes les recuerdo que este es Around the World, el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín. Vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y hoy en nuestro programa tenemos a María Isabel Naranjo, una artista colombiana que estuvo en España representándonos y haciendo patria en el mundo. María Isabel, quedamos con una pregunta, ¿cómo fue esa aceptación por parte de la comunidad europea y de todas las personas y turistas que visitaron la instalación que usted tuvo en España? Mira, la instalación se llevó a cabo en el Arco del Triunfo, en el Arco del Triunfo de Barcelona. La aceptación fue absolutamente sorprendente. Pues primero, el Arco del Triunfo es un lugar muy turístico, entonces permanentemente tiene visitas de todas partes del mundo donde hay gente tomándole fotos al Arco del Triunfo y a los alrededores porque son muy bellos. ¿Esta imagen tiene que ver directamente? Esta imagen corresponde, claro. Yo lo que estaba haciendo era instalando esta cantidad de tacones que recopilé, que luego los pinté de rojo y los empecé a ubicar atravesando el Arco del Triunfo. Entonces, claro, desde el primer momento en el que yo me pinto los pies con labial, ya tengo gente tomando fotos estacionada, sentada alrededor al frente para mirar qué es lo que va a ocurrir. Porque es una ciudad en donde la cultura tiene mucha vitalidad, en donde el arte está ahí siempre, en la arquitectura, en todas partes. Entonces, la gente está preparada para ver que eso es algo artístico. Entonces, desde ese momento hasta que me empiezo a desplazar con la maleta y a poner los tacones, además como yo estoy vestida de rojo, entonces tengo muchas personas que empiezan a hacer seguimiento, que se estacionan para ver cómo avanza, cómo voy atravesando el Arco del Triunfo con cada uno de los pares, los pares, los pares. Hay imágenes muy bonitas en las fotografías porque son personas hablándome y yo no estoy hablando, yo simplemente estoy haciendo la instalación. Hay personas que también se están tomando fotos, entonces quedamos como las mismas fotos, las turistas y yo. Y cuando termino, claro, hay una gran cantidad de personas que quieren saber finalmente qué pasa. María Isabel, precisamente en ese saber, ¿qué tipo de información dejó usted allá plasmada de nosotros como colombianos también? Me contabas ahorita que diste un taller, ¿cómo te fue con ese taller y cómo fue la aceptación por parte de estas otras personas al ver a una colombiana haciendo una exposición de estas en un espacio tan internacional? Sí, pues mira, tengo ahí como varias respuestas. Una, los colombianos somos vistos, y creo que fue una imagen que reforcé, como gente muy trabajadora, responsables, muy activos. Ya decían, cuando nosotros nos estamos levantando, María Isabel ya terminó de hacer todo lo que tenía que hacer. Y se quedaban como asombrados por la capacidad, ¿cierto?, de todos los colombianos. Fuimos, la obra fue muy bien recibida, el taller que hice, fue un taller interviniendo los tacones, y hubo gente pues de México, de España, de Francia, de Japón, de Brasil, y todos fueron muy dispuestos a enfrentarse pues como al asunto escultórico, además sin ser artistas, porque no todo el mundo era artista, simplemente era como hacer una transformación de un tacón a partir de lo que ellos pensaban sobre las constituyentes femeninas, ¿cierto?, que es ser mujer hoy en día. Entonces el taller fue muy aceptado, las fotografías, como toda la red de Facebook, de imágenes, el zapato mutante, que fue como esa red de fotografías de intervenciones de zapatos que empezó a circular entre Colombia y España fue muy bien recibida. María Isabel, me pregunto yo que con tanto que hacer en España y con todo este proceso que usted tenía que hacer como artista, ¿hay tiempo para ser turista? ¿De qué forma una colombiana artista en España puede hacer turismo y empezar ya a ser parte de los lugares turísticos de esta ciudad, a conocer, a viajar, a utilizar su sistema de transporte? ¿Cómo le fue con esto? Pues mira, me fue muy bien, yo creo que una de las ventajas del proyecto era que estaba en contacto con la ciudad todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo tenía que ir a muchos lugares a recopilar tacones y por eso también lo diseñé así, para poder recorrer la ciudad, para poder ponerme en contacto con ella. Entonces en esos trayectos pude hacer mucho turismo, sin embargo como estuve un mes, entonces también había días en donde la programación era coger el metro y a dos estaciones, ir al Mediterráneo, pasar una tarde de playa y volver y seguir recopilando tacones. Entonces la ciudad es encantadora porque es pequeña, tiene un sistema de transporte absolutamente ágil, claro, tenés el mar, tenés una gran cantidad de museos, Picasso, esta es la Sagrada Familia, que es la iglesia de Gaudí, tenés una ciudad diseñada por Gaudí, tenés el modernismo, tenés la Casa Bayó, entonces la ciudad, uno siempre está haciendo turismo, porque la ciudad es muy bella, tiene lugares muy importantes siempre, hay muchos cafés, entonces creo que uno la pasa muy bien como turista. María Isabel, en lo económico, que también es un tema bastante complicado para muchas personas a la hora de viajar, ¿se gasta mucho? ¿Realmente es asequible o es normal, por decirlo de alguna manera, el gasto que se tiene en otro lugar? María Isabel, pues mira, uno de entrada tiene que pensar en que Europa es euros, entonces en ese sentido va a ser un poco más costoso que aquí, sin embargo me parece que Barcelona no es la ciudad más cara, ¿cierto? Luego fui a París y me pareció que era mucho más costoso, sin ser pues una cosa descomunal, pero todo depende uno cómo vaya, cómo la sepa vivir y qué va a hacer. Yo iba a estar un mes y tenía que tener un sentido económico muy bien organizado, entonces uno a veces puede resolverse con unos bocadillos, que les llaman allá, que son los sándwiches, que están en todas partes y es rico, pero también puedes comerte un menú por 6, 7 euros, puedes ir al barrio gótico y encontrar unos restaurantes maravillosos, absolutamente económicos, o igualmente con los materiales, el transporte, hay que saberse mover, si uno no sabe cuántos viajes va a hacer el metro y una vez se compra una tarjeta del mes de viajes libres, y en ese sentido se ahorra mucho. En cuanto a la comida, ¿cómo le fue con ese cambio gastronómico? ¿Cómo disfrutó de la comida allá? Pues maravilloso a mí porque me encanta el picante, me encanta el ajo, como las carnes hemicrudas me gustan, y allá pues uno se ve unos jamones deliciosos, el vino me pareció encantador, ¿cierto? Que valiera menos que la botella de agua, pues claro que tampoco, pues fui como muy de acido al vino, pero el vino es rico, y tomarse un vino al mediodía, tomarse un vino a media mañana, son cambios, ¿cierto? O desayunar con dulce, ¿cierto? Que sea una tortita dulce con café negro, ¿cierto? No estamos acostumbrados, uno quiere es como el queso, ¿cierto? Entonces, bueno, me fue bien, es una comida, yo diría, muy sana, hay mucho pescado, mucha comida de mar, mucho marisco, las gambas, que son los camarones de unos tamaños encantadores, y no se come tanta harina, como aquí, ni tanto frito, eso me parece que es como bacano, como más saludable. María Isabel, ya para ir finalizando, porque el tiempo en la televisión a veces es muy corto para todo lo que se tendría que hablar, ¿por qué usted cree que aún después de escucharla hay mucha gente que todavía no se decide y viaja? ¿Cuál es ese factor que incide en que las personas no emprendan rutas internacionales? El factor que incide en el que no lo emprendan. El que no se vayan del país. Que no se vayan, yo creo que como el apego a la tierra nuestra, hay que entender que la tierra nuestra es tan grande como la tierra misma, como el planeta, ¿sí? El miedo a las diferencias culturales, por muy grande que sea la diferencia cultural, no dejamos de ser humanos y es de verdad que eso nos une, o sea, no hay problema con una diferencia de religión, ¿cierto? O estética, o de prácticas comunes, no hay problema, ¿cierto? Entonces siempre habrá una manera de uno hacer lo que uno hace en diálogo con lo que se hace en esos lugares siempre. María Isabel, una última pregunta, ¿sería del país, sí, no y por qué? ¿Para siempre? Sí, para siempre, ¿sería vivir a otro país? Podría estar dentro de mis posibilidades fácilmente, por lo que te acabo de decir y porque yo creo que para mí como artista el mundo es muy provocador, mucho. María Isabel, muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Bueno, gracias a ti y al programa también. A todos ustedes les recuerdo que este es el programa de experiencias internacionales de la Universidad de Medellín, un espacio que abre las puertas para que todos ustedes se enteren del acontecer internacional de nuestra ciudad. Les recuerdo nuestro lema, ciencia y libertad, ciencia para conocer y libertad para viajar por nuestro mundo. Agradezco a la marca Pinto por la ropa de hoy y a la División de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín. Mi nombre es Héctor Gaona, hasta la próxima. La Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín.